¡Ah, calai! ¿Mi control maneja esto? ¡Qué extraño! Pensaba que solo venía de mi imaginación. La imaginación humana sin duda es increíble. Casi pensé por un momento que ese tatuaje era real. Bueno, aunque este control todavía funcione, pero obviamente creo que lo tirará la basura sin la zona palente. Y aprilé uno nuevo. Una decisión completamente arbitraria. Espérate, espérate, espérate. Aguarda, aguarda. Aguarda. Acabas de decir que todavía funciona bien, así que realmente no hay una razón por la que no puedas simplemente usarlo. ¿Correcto? Eh, creo, supongo. Pero me gustaría usar uno nuevo. Pero como para qué quieres otro. Este aún sirve. ¿Por qué quieres otro nuevo? Eh, bueno, no lo sé. Yo solo... ¡Oh, no lo sabes! ¡No lo sabes! ¿Oyeron eso? ¡Él dijo que no estaba seguro! ¿Estás seguro de eso? Sabes, cuando era niño... Solía pensar que eras asombroso. ¡Oh, mamma mia! ¡Oh, mamma mia!